Fútboleros, como dice el dicho, más vale tarde que nunca y con cuatro días de retraso de lo habitual, te presentamos la recopilación de los 10 mejores goles de la semana en las cinco grandes ligas de Europa, cabe recalcar que los goles que vas a ver a continuación son de la semana pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!